completamente inundada terminó este martes la vivienda de una modesta familia ubicada en el pasaje los cipreses distrito de morales la falta de un adecuado drenaje pluvial permitió que tras las precipitaciones pluviales que cayeron por varias horas en la región los afecte de esta manera maría suña cumapa vecina afectada resaltó que hace más de varios años sufren con las inclemencias del tiempo cada vez que llueve su propiedad y de otros vecinos terminan en estas condiciones el agua de lluvia viene de todos lados este bueno este hace años que así vive por acá cada cuando llueve nos alargan el agua y aún peor era cuando nosotros seguía así lloviendo yo con mi niñito el chiquito y el jovencito con él amontonada nos saca atrás piedra tierra para que con el fin de que no nos alargue más el agua pero de todas maneras nos nos ataque el agua de viene de acá viene de acá de este otro de este otro lado y así pues viene a contra nosotros que esta agua es toda la ciudadana dijo que anteriormente su casa de adobe colapsó y levantó otra le preocupa a sus hijos y sus respectivas familias que no tengan un lugar seguro donde vivir especialmente todavía no pero si saben que siempre al haga por aquí el agua lo cual le está perjudicado ustedes enormemente porque va a poder ingresar a la vivienda y les va a estar perjudicando todo el tiempo ya me ha caído dos a dos veces que he hecho mi casita así de adobe todo se ha caído y incluso hemos hecho así esta casita ya de gracias a dios me ha apoyado también y ya pues le triunfa me hiciera mi casita para mí pero falta para mis hijos falta para ellos para que ellos también sean abrigados para que sean de pedido de lo que pudiera suceder una vecina vendió su casa para evitar ser damnificada por las aguas pluviales que discurren desde la parte alta del distrito de morales finalmente pidió apoyo a las autoridades moral y no siquiera una cuneta que nos apoyarían pues si quieres una cuneta para que tenga salida el agua para que no venga contra nosotros cada vez que hay lluvia este problema así es así es el problema y por esos casos también una familia de salido han vendido y porque así las vivía y ya pues han venido a otros pero si me cambio es esta otra persona también se ha pensado que ya ha comprado no no está viviendo ahí porque existe un problema sabe pues y él ha dicho que se va a rellenar ahí no hay no hay todavía cuando y no se aparece bueno cuál sería el llamado de repente la municipalidad para que den alguna solución a este problema bueno yo quisiera que ellos ya pues pongan las manos en la obra para que ellos nos apoyen nos apoyen con con seres esa cuneta para que nos puedan apoyar en esa forma para que tenga una salida del agua toda vez que lluvia porque no